Continuamos con el mantenimiento a el río Cañoralejo. El drenaje de este río hoy miércoles 6 de julio de 2022. Con el incendio de esta madrugada allá en el barrio de Bertelleras Camargo. Y continuamos con esta máquina retroexcavadora. Lo que van a sacar es mantener el draste seco para poder poner allí en el paso.